Hola a todos, aquí les comparto el spoiler del capítulo número 4 de Loving the Air 2 de 4 basados en el libro. Rey, todavía quiero venir aquí. Quiero conocerte, quiero verte. Rey suprimió sus sollozos patéticamente con sus manos, intentando frotarse el rojo de sus ojos, mientras el mayor no hablaba. Rey, no lloraré, no lloraré. No tendrás que consolarme. Realmente no voy a llorar. La persona no lloró aunque todo su cuerpo temblaba, y eso hizo que el hombre desalmado dejara escapar un gran suspiro. No llores, Rey, no llores. El sonido del suspiro hizo que el oyente se mordiera el labio hasta que le dolió. Payu, Rey, Rey, sí. El dueño del hombre dijo en voz alta, pero aún no tuvo el valor de levantar la cabeza para mirarlo a los ojos porque no quería que la otra persona viera los ojos que estaban a punto de ceder. Payu tira de la mano que está tratando de cubrir su rostro, obligando a sus ojos a encontrarse, y eso hace que Rey vea una expresión más seria e intensa de la persona mayor. Payu, no estoy enojado con Rey. Rey, pero... Payu, pero dije desde el principio que Rey debe saber administrar bien el tiempo. Rey asintió mirando al señor sin palabras. Payu, ¿te acuerdas? Pero no lo entiendes, ¿verdad? Payu, ¿acaso no le dije a Rey que si quería coquetear conmigo lo haga antes del segundo año porque después no tendría tiempo de hacerlo? Pero aún no has terminado el primer año y ya no sabes cómo administrarlo aunque en este momento es cuando más tiempo tienes. ¿Ren entiende o comprende lo difícil que es su clase? ¿Entiendes lo difícil que es para un señor permitir que un junior pierda su tiempo sentado y mirando a un hombre? El oyente quería argumentar pero no podía discutir. Sentado y mirando a un hombre. Suena patético pero tampoco pude encontrar mejores palabras de las que dijo la tormenta porque realmente venía a mirarlo. Payu, y ayer pregunté cuándo tenías que entregar el trabajo pero no respondiste. Rain, pero Payu dijo que si no iba con él iría solo, argumentó suavemente. Payu, sí, pero Rain realmente cree que sería cruel si me dijera que tenía que enviar el trabajo hoy. Nuevamente el oyente se quedó en silencio porque ayer estaba muy consciente que tenía que enviar el trabajo hoy. Y sabía que no lo había terminado pero aún así eligió salir a asignar antes de regresar a enfrentar la realidad que, si lo piensa detenidamente, lo que Pi Payu le está enseñando es no descuidar sus obligaciones. Payu, si no puedes solo podemos ir a comer otro día. Hay un tiempo para comer o bromear, todo el mundo tiene tiempo para relajarse. Yo mismo no fui el mejor estudiante que el mundo vería. Armé un coche, me escapé a las carreras, hice actividades, hice las cosas que quería hacer, pero una cosa que nunca dejó atrás es mi deber. Rain quería volver a llorar porque Pi Payu tenía razón en todo. Sí, lo que más quería es llorar. Quería que Pi Payu lo mirara a los ojos y lo reconfortara. Sin embargo, dijo cosas que no quería escuchar por segunda vez. Payu, si Rain no puede asumir la responsabilidad de sus propias acciones, entonces no quiero que vuelva aquí de nuevo. Si la otra persona lo echa, le habla mal o lo saca del taller, Rain cree que las personas como él necesitan una pronta recuperación y luego regresan tratando de vengarse, tratando de volver, tratando de ganar de alguna manera. Pero cuando la otra parte habla con una razón, la persona cerca que no escucha a nadie se pierde en el camino. No era un tonto al que le tuvieran que repetir muchas veces para entender. Esto es más que suficiente. Rain, ¿realmente no te molesto? Esto era lo que más le preocupaba, así que tenía que preguntar. Temo que Pi Payu me odie. Payu, si me molestaras, probablemente no vendría a limpiar tus mocos así. Dijo el hombre, volteando la mano manchada de mocos. Rain gira a la izquierda y derecha para encontrar una caja de pañuelos, pero ya había sido pateada junto a la mesa japonesa. Rain, vi Payu, la otra persona no perdió el tiempo buscando y solo lo limpió con la camisa que estaba usando haciéndolo gritar. Payu, ¿disgustado por tus propios mocos? Rain, no, pero estás cambiando de tema de nuevo. Joven que siempre estaba gritando, ahora se da cuenta que la otra parte se estaba burlando de él para que no estuviera triste. Y eso hizo que sus dos manos volvieran a agarrar la camisa pidiendo una respuesta. Rain, si puedo asumir la responsabilidad de mis estudios, ¿puedo venir aquí de nuevo, cierto? Los dos pares de ojos se encontraron de tal forma que Rain miró suplicante. Payu, no. Rain inmediatamente bajó la cabeza, lastimosamente pálido. Payu, hasta que Rain lo demuestre. Seguir un espacio para que piense una manera extraer en cada una, Lawasana ya me gusta dejar en.